El cuatro veces campeón mundial de boxeo, Juan Manuel Dinamita Márquez, anunció recientemente su retiro y aceptó verme en donde entrenaba su archienemigo, Manny Pacquiao. Lo que yo nunca me imaginé era que iban a hacer la entrevista aquí en el gimnasio. Originario de Iztapalapa, una aguerrida delegación en la Ciudad de México, él tuvo que superar obstáculos desde que nació. Teníamos el peligro de caer en la cuestión de los vicios, en la cuestión de los malos amigos, pero siempre fue la educación de los padres lo que nos ayudó a no seguir los malos pasos al decirnos, miren, si ustedes se van por aquí, van a terminar, en el camino malo van a terminar ya sea en la cárcel o en el panteón. Hijo y hermano de boxeadores, en su vida personal también ha librado batallas, pero la más difícil fue con su novia. Cuando yo tenía a mi novia, mi novia no sabía a qué me dedicaba y no la vi durante 15, 20 días porque tenía que dormirme temprano y me tocó pelear y de repente se encuentra mi hermano y le dice mi esposa, en aquel tiempo mi novia, oye, ¿y tu hermano? Se fue a pelear y le dice mi esposa, ¿a pelear? ¿Cómo que a pelear? ¿No sabías que él es boxeador? Y dice, y dice, no, así. Pequeñísimo detalle, ella pensaba que Juan Manuel era un oficinista porque también es contador y bueno, ya que sabe de negocios, le pregunté sobre Rafa Márquez. Sí, 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 sí. Al final de cuentas uno no sabe a quién te presentan, a quién conoces, quién está a tu lado, entonces hay que cerciorarse bien, yo por lo pronto, como te comento, lo apoyo como deportista. Un peleador que logró vencer a Márquez es Floyd Mayweather, quien mañana se enfrenta al rey de las artes marciales mixtas, Conor McGregor. Va a ganar en Mayweather, porque, pues, Mayweather, y mira, para poderle ganar, lo tienes que noquear. Sí. Y para noquear a un peleador que no se para intercambiar golpes nunca va a pasar. Amante de la música grupera, para despedirse de su público de Los Ángeles recurrió a un famoso amigo, el Commander, de quien dice que si no se hubiera retirado, hasta los signos nacionales le pediría que cantara en sus peleas. Quiero mandar un mensaje por este medio a la afición, gracias por el apoyo, gracias por esos aplausos que me brindaron en cada una de mis peleas, pero el cuerpo avisa y el cuerpo sabe cuando hay que decir adiós y cuando hay que seguir. Y yo creo que el final de mi carrera profesional llegó, pero vamos a estar dando lata por otros lados. Definitivamente muy emocionante conocerlo y hablar con él. Ahora se dedica a educar a otros boxeadores en México y también tiene diversos negocios allá. Así que, bueno, le deseamos mucha suerte, cuatro veces campeón en diferentes títulos y la verdad, un tipazo. Así que, muy, muy interesante la entrevista. ¿Qué les pareció, chicas? Resultó simpaticísimo. Me encanta. Gracias a Dios que quedó entero. No, sí. Gracias a Dios. Le caíste bien, Carlos. Gracias a Dios.